Para hoy esperamos unas condiciones del tiempo y con ello ascenso de la temperatura. En resumen, esperamos tiempo bueno y soleado con ascenso de la temperatura máxima. Para el departamento de San Rafael espero 24 grados Celsius, 25 grados para generar la alvear y 20 grados para el departamento de Malarue, con brisas o vientos del sector noreste e incluso del sector norte por momentos. Y en zonas de alta montaña también esperamos buenas condiciones del tiempo con cielo poco nuboso y vientos moderados del sector oeste.